Hemos traído un paracaídas que representa el sistema educativo. El sistema educativo se compone de una serie de elementos que son fundamentales y que con estos recortes el gobierno de PPVox quiere eliminar. Os animamos a coger el paracaídas entre todos y todas. Niños, niñas, padres, madres, profes... Porque al final la educación es algo de todos y de todas y queremos que el gobierno lo escuche. Tenemos que implicarnos todos en la educación. Y ahora empezaremos a introducir unos balones que simbolizan aquellos elementos que con estos recortes vamos a perder en las escuelas y en los institutos. Y vamos a intentar entre todos y todas ser capaces de que todos estos elementos que el gobierno quiere eliminar se mantengan dentro del sistema educativo porque son fundamentales. Necesitamos apoyos ordinarios en las aulas. Necesitamos desdobles. Programas educativos. Proyectos de innovación. Todos estos aspectos son fundamentales para garantizar la educación de todos y de todas. Con estos recortes también queremos denunciar que en la mayoría de aulas se va a aumentar la ratio de alumnado. En los colegios tendríamos que estar a 22 alumnos y alumnas por aula. Y con estos recortes se van a tener que ampliar a 24 a 25. Esto dificulta mucho la educación y la atención individualizada. Vamos a seguir moviendo este paracaídas para mantener dentro del sistema educativo todos los elementos que son fundamentales y que el gobierno nos quiere eliminar. Necesitamos apoyos, desdobles, programas, proyectos, ratios bajas por una educación pública de calidad. Ozan yärtas Ozan yärtas a que todos a la vez os suméis a lo que yo voy a decir y le digamos al gobierno las cosas que son necesarias son necesarios apoyos necesitamos apoyos apoyos en las aulas ordinarias necesitamos poder hacer los dobles por los dos dobles necesitamos que se mantengan todos los proyectos por los proyectos los programas de innovación proyectos de innovación ratios bajas necesitamos que se mantenga el número de PT y AL para poder atender a todo el alumnado y ahora si os parece vamos a todos juntos vamos a pitar con nuestros silbatos para que nos escuche el gobierno fuerte ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.